¿Qué tal? Soy Martín Rivas, ingeniero del puesto de capacitación agropecuaria de Plotier, número uno. Lo que voy a mostrar acá es un sistema de riego. Este sistema de riego comienza con una bomba que trae a través de tuberías de alrededor de 40 milímetros hasta el sistema de lo que es bancales. Desde los bancales lo distribuimos a través de manguera de media y desde la manguera de media llegamos hasta el final del bancal con cinta de goteo. Este riego es el más eficiente de todos. Es un riego que va generando un bulbo húmedo en el suelo y cuál es la cantidad de agua que tenemos que tirar va a estar en función. De la estación del año y de la demanda del cultivo. Este riego lo que hace es un bulbo húmedo y tenemos que regar a capacidad de campo. ¿Qué es capacidad de campo? Es la cantidad de agua que se aloja en el suelo una vez que se drenó lo que estaba en exceso. Esta cantidad de agua la planta la va a extraer de la forma más eficiente, o sea no va a gastar energía en extraerla. Si nosotros nos quedamos cortos con la cantidad de agua que le vamos a dar a la planta, la planta tiene que gastar energía en tomar ese agua. Por lo tanto es importante la oferta de agua que le estemos entregando a la planta. A su vez también lo que tenemos que saber es el cultivo, las exigencias del cultivo. Hay cultivos que precisan más agua y otros no tanto. Este es el riego que nosotros estamos usando acá en el puesto en lo que es el bancale. Después hay otras formas de regar que es a través de un riego por aspersión que genera una lluvia, una gota fina que se distribuye en todo el área. El riego es un muy buen riego, tiene algunos inconvenientes como que puede elevar la humedad relativa a nivel de las plantas y generar algún tipo de enfermedades del tipo de hongos. Y si no, están los riegos por manguera o con regadera. Así que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de regar. Gracias.